Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y bueno ya llegó el momento de hablar de una nueva producción de este año 2022, ahora si ya tenemos nuevo álbum este año, ahora si puro viento en popa porque vienen muy buenas producciones para este año 2022 y es que iniciamos con el pie derecho ya que este artista de nombre The Weeknd, o bueno su nombre real es Abel Makonen Tasfaye, es un nombre bastante interesante ya que es de origen etíope pero en realidad él nació en Toronto, Canadá y él decidió ponerse como nombre artístico The Weeknd y así que está bien, damas y caballeros vamos a hablar de The Weeknd, este artista que bueno empezó su carrera musical ya por el año del 2013 o 2012 con su primer álbum Keysland, luego en el 2015 Beauty Behind The Madness, en el 2016 creo que fue el álbum de Starboy que fue uno de mis álbumes favoritos la verdad y después en el 2020 After Hours y todavía ni siquiera se ha recuperado de toda la gira que ha conllevado el álbum de After Hours cuando ya inicia ahora la producción de Dawn FM, este nuevo álbum que acaba de ser lanzado este enero del 2022 y fíjense que este álbum ya ha roto varios récords que el artista ya ostentaba, por ejemplo el sencillo de Take My Breath llegó a la sexta posición del Top 100 de Billboard que es lo más alto que ha estado The Weeknd en este top de popularidad que son los 100 más populares de toda la música de todo el mundo y ahí está The Weeknd en la sexta posición con esta canción, que algo interesante es que la canción que llegó a la sexta posición curiosamente no es la versión que terminó en el álbum, fue el sencillo que fue publicado en agosto pero la versión instrumental es la versión que tenemos en el álbum y si me preguntan a mí, a mí me gusta más la versión del álbum, quizás porque no he estado tan expuesto a la versión del álbum y ya estoy un poco cansado de la que ha estado circulando en la radio y en redes sociales, así que Take My Breath, la versión de Donovan, buenísima canción y bueno después de eso también hay cosas muy interesantes de este álbum porque por ejemplo en cuanto salió el álbum pues las redes sociales de The Weeknd han sido activadas y hay mucha promoción al respecto y entre las cosas interesantes de eso es que este álbum resulta ser que es el primero de tres, algo muy interesante porque The Weeknd acaba de emprender un proyecto pues entre musical y narrativo porque este álbum además de tener música tiene pequeños fragmentos que te cuentan una pequeña historia o más bien te conducen a través de una experiencia que creo que sería lo más adecuado para definir esta idea que tiene The Weeknd con este álbum que acaba de sacar que es Don FM, por ejemplo, como describo yo la experiencia porque cuando salió anunciado que iba a salir el álbum una de las cosas que más me llamó la atención es que en el tráiler salía que iba a tener colaboraciones con artistas como Lil Wayne, Tyler The Creator y fíjense ustedes Jim Carrey, así es así como lo escuchan, el actor, el actor, el actor que interpretó a la máscara salió en la película de Sí Señor, el Todopoderoso, este mismo actor Jim Carrey iba a salir en un álbum musical y tú decías pues qué va a ser, va a cantar o va a salir en un video musical o va a salir o qué va a ser, o sea tú tenías la pregunta de qué va a ser Jim Carrey en el álbum de The Weeknd y entonces cuando sale el álbum te das cuenta porque miren, el álbum se llama Don FM o aquí lo interesante es el FM y bueno ustedes están escuchando a lo mejor esto en el podcast, en Spotify, en redes sociales o lo estarán escuchando en la radio, no, en la radio pues esto se transmite en antenas 102.5 FM que el FM es frecuencia modulada y bueno pues el FM se atribuye a estaciones de radio, entonces la experiencia que estaba haciendo The Weeknd es que todo el álbum se sintiera como si estuvieras escuchando una estación de radio, así, o sea que en el momento en que picaras la primera canción, haz de cuenta que te transportas a un automóvil, prendiste la radio y bueno, ¿dónde está ese automóvil? Ahí está lo interesante, porque fíjense, en una entrevista que le hicieron de The Weeknd para Billboard, aquí él describió que, así dijo textualmente, imaginen el álbum como si el oyente estuviera muerto y están atrapados en este estado de purgatorio que siempre imaginé sería como estar atrapado en el tráfico esperando a llegar al semáforo al final del túnel, así que sí, esa es lo que describe a este álbum de The Weeknd, cuando prendes el álbum técnicamente estás en el purgatorio y ¿qué hay en el purgatorio? una radio y esto es lo que va a escuchar en esa radio, bastante interesante el proyecto porque el locutor que te va a estar presentando estas canciones es la voz de Jim Carrey, muy interesante el proyecto, muy interesante lo que está haciendo The Weeknd y más interesante aún que va a haber otras dos partes de este proyecto que es Dawn FM, me pregunto si va a ser la misma temática de, como sería así esta idea de que sea una estación de radio o que tenga así otro locutor, vamos a ver, porque bueno, si esto es el purgatorio, pues a lo mejor los siguientes dos proyectos serían el cielo y el infierno, quién sabe, la verdad es que solo The Weeknd sabe en este momento, pero por lo pronto tenemos un excelente álbum para escuchar, porque la verdad es que está muy bueno y bueno, también otro detalle interesante es que si ustedes miran la portada del álbum, pues sale The Weeknd maquillado como si estuviera viejo, como si estuviera ya anciano y él lo hizo para representar como esta transición, en esta transición de que ya está en esta etapa de vida y muerte, que pues ahí es un poco siniestro el asunto, pero la verdad es que está excelente y pues es que el álbum es más oscuro, es más como este electrónico psicodélico que se escucha un poco en los antros, que están completamente oscuros y personalmente siento que está muy interesante el concepto y la música es nuevamente muy buena. Así que qué les parece si escuchamos este tema musical que fue el top de Billboard 100 y lo escuchamos aquí en tiempos alternativos, esto se llama Take My Bread porque es tiempo de música y son tiempos alternativos aquí en Antena 102.5. Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gusten y llegó el momento de hacer la reseña de Dawn FM, este último álbum de The Weeknd, que la verdad es que a mí me dejó fascinado. Esta idea de que estás en el purgatorio y de que tienes a un locutor que te va a estar guiando con varias canciones, por lo que sería pues una etapa bastante siniestra, me parece excelente. Y la interpretación de Jim Carrey como locutor también es algo pues alucinante, por decirlo así. Y también hay que hablar sobre el cambio de estilo musical que realizó The Weeknd para este álbum, ya que The Weeknd es reconocido por estas como baladas o estas canciones que son hasta pop o electrónicas un poco más alegres, que rozan en lo rap, pero no son propiamente rap. Así que realmente este es un género musical que no habíamos visto explorar por The Weeknd, que si bien sí los géneros musicales no tienen barreras definidas y realmente el hecho de que aquí esté presente Tyler, The Creator y otros raperos, pues simplemente lo hace ligarse a trabajos ya pasados. Si bien sí es cierto eso, el hecho es de que este es un trabajo oscuro. Y si lo comparamos a otros álbumes que ya ha realizado, sus otros álbumes a lo mejor son tristes en las letras, pero no oscuros, no son álbumes que te lleven por sendas así como que un tanto siniestras como lo hace este álbum. Porque este álbum, más allá de llevarte por caminos emocionales, te lleva como por una senda de emociones y sensaciones que te acompañan tanto por la ambientación que te da la música como por las canciones que están contiguas. Y el hecho de que entre canción y canción haya como estas transiciones de estación de radio, a mí me parece genial, me parece excelente que en el álbum esté toda esta temática de que va entre una canción y otra, pum, se mete Jim Carrey y te empieza a hablar y te dice cosas así muy extrañas, creepys y siniestras y de repente sale una cortinilla de radio, estás escuchando Dawn FM y eso también es como algo excelente de este álbum, esta producción que siento yo que pocas veces vemos este tipo de experimentación y menos de artistas como lo son The Weeknd que generalmente se centran en hacer trabajos un poco más como centrados en temáticas de letras, temáticas de hablar de emociones, de situaciones. Él se centró en el aspecto de la música y las letras vinieron después, que es algo muy genial y también me parece muy genial saber que es un proyecto que tendrá a continuación que veremos otro álbum con una temática similar y una tercera parte que pues le dará cierre como esta trilogía. La verdad es que este es un álbum recomendadísimo. Si ya te gustaba de The Weeknd, este álbum te va a encantar y si no, la verdad es que a lo mejor no es el mejor álbum para introducirte a The Weeknd pero sí es un excelente álbum como para tener como esta experiencia como para poder sentarte una tarde y de repente ponerte los audífonos cerrar los ojos y fingir todo esto que te digo que estás en el purgatorio, que prendiste la radio y que de repente Jim Carrey te empieza a hablar Bienvenido al resto de la eternidad No estás solo, levántate y vamos a seguir escuchando música aquí en Dawn FM y vamos a darle porque la verdad es que está excelente y uno de los temas más oscuros que también es como de los más siniestros en la letra pues está esta canción que se llama Sacrifice que fue el primer tema que tuvo video musical y qué les parece si lo escuchamos a continuación esto se llama Sacrifice y lo escuchas aquí en tiempos alternativos así que, súbele a la música